Milagrosas oraciones para hijos, pidiendo la protección de San José Dormido. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, este vídeo no es como cualquier otro. Este es un llamado a la fe, un momento de conexión divina. Para que sus peticiones sean escuchadas y respondidas, es crucial que vean este vídeo en su totalidad. Cada palabra, cada súplica, es un paso hacia la manifestación de sus deseos. ¿Anhelan la bendición de un hijo? ¿Tienen peticiones que necesitan ser atendidas? San José Dormido está aquí para interceder por ustedes. Pero recuerden, la fe y la devoción son esenciales. Ver este vídeo hasta el final es un acto de fe en sí mismo. Queridos hermanos y hermanas, les pedimos que se unan a nosotros en esta oración con todo su corazón. Dejen un like, suscribanse a nuestro canal y compartan este vídeo con sus seres queridos. Su apoyo es fundamental para continuar difundiendo la fe y el amor de Dios. Hoy, nos reunimos para elevar nuestras oraciones más sinceras por nuestros hijos, invocando la poderosa intercesión de San José Dormido. San José, protector de la Sagrada Familia, es un ejemplo perfecto de amor y protección paternal. En su sueño, él escuchó y obedeció la voluntad de Dios, y es con este mismo espíritu que hoy le pedimos que vele por nuestros hijos. Unámonos en estas oraciones milagrosas, con fe y esperanza en el amor y la misericordia de Dios. Amén. Querido Señor, humildemente vengo ante ti y lloro por mis amados hijos. Por favor, tócalos y protégelos con tus amorosas manos y líbralos del mal en este mundo. Señor, que tu misericordia y gracia los cubran, dándoles fuerza y sabiduría para que puedan crecer seguros en tu palabra. Señor, por favor, dals mentes claras y corazones puros para que puedan caminar en tu voluntad y buscar la integridad y la bondad. Dals la fuerza para superar todas las dificultades. Ante el egoísmo, la ambición y la ira, permíteles basarse en tus palabras y mantener la paz interior y la firmeza para no extraviarse. En su camino de crecimiento, por favor, dals la fuerza para luchar contra el mal. Guíalos a vivir para ti en esta tierra, para que puedan disfrutar de tu presencia en el cielo para siempre. Amén. Querido Padre Celestial, te pido sinceramente que protejas la vida y la salud de mis hijos, que tu amor los cubra para que puedan crecer sanos y felices, lejos de todo peligro y amenaza de enfermedad. Que también los conduzcas por el camino de la rectitud, les evites ser influenciados por tentaciones malignas, fortalezcan su fe y nunca se desvíen de tu camino. Por favor, guíalos lejos de todo pecado y maldad, y deja que sus vidas sean puras, rectas y llenas de tu luz y amor. Oro por ellos todos los días, esperando que puedas cuidarlos bien en cada momento y brindarles tu amor y cuidado infinitos. Amén. Querido Señor, con profunda preocupación oro por mis hijos adultos. Aunque no estén conmigo, sé que estás con ellos. Tú conoces las preocupaciones y la inquietud en mi corazón, porque no sé si pueden resistir las malas tentaciones del mundo y rechazarlas todas. Por favor, dal sabiduría y fuerza para que puedan distinguir claramente entre el bien y el mal, elegir el camino correcto y mantenerse alejados de todo pecado y mal. Protege su fe para que siempre caminen inquebrantablemente por tu camino, libres de tentaciones y compromisos mundanos. Que tu gracia y tu amor llenen sus corazones, permitiéndoles ser fieles a tu voluntad, comportarse con rectitud en la vida y no cometer errores fácilmente. Que se cumpla tu voluntad en sus vidas. Amén. Querido Señor, vengo ante Ti para orar por la sanación de mi hijo. Puedes ver mi dolor y tristeza. Como madre de un niño, realmente no puedo soportar ver a mi hijo sufrir una enfermedad. Te pido que escuches mis oraciones, apliques tu curación milagrosa y sanes a este niño enfermo. Que tu gracia y misericordia se manifiesten en su vida para que su cuerpo sea sanado. Que tu amor y consuelo rodeen a mi hijo para que ya no soporte el dolor de la enfermedad y recupere la salud. Amén. Querido Señor, vengo ante Ti para orar por mis nietos. Por favor protégelos de todas las amenazas y peligros y déjalos crecer sanos bajo tu protección. Que tu gracia y misericordia estén siempre con ellos y los guardes lejos de las malas tentaciones y de las circunstancias peligrosas. Cuando enfrenten dificultades y desafíos, que les des valor y perseverancia para que puedan superar todas las dificultades. Por favor, dame más sabiduría y paciencia para poder ayudarlos en todo momento. Que tu palabra y tu gracia sigan obrando en ellos, guiándolos por sendas de justicia, haciéndolos sabios y obedientes a tus mandamientos. Para que glorifiquen tu nombre. Amén. Querido Señor, con gran pesar vengo a Ti para orar por mis hijos. Me entristece el corazón y derramo lágrimas todos los días al verlos desviarse de tus caminos y vivir una vida que no es de tu agrado. Pido tu misericordia y gracia para llevarlos de regreso a Ti para que puedan encontrar la verdadera felicidad y protección en tu amor. Que toques sus corazones y les hagas darse cuenta de sus errores, que puedan cortar todas las malas relaciones, dejar atrás sus pecados pasados y recurrir a tus brazos. Señor, aunque hayan pecado y se hayan desviado de tu camino, sé que eres un Señor amoroso. Por favor, perdónalos y haz que sus corazones vuelvan a ser puros y llenos de bondad. Amén. Que este conjunto de oraciones sirva como vínculo en nuestra conversación con Dios. No importa que desafíos o dificultades se enfrenten nuestros hijos, confiamos en que Dios escucha nuestras oraciones y responde con su amor y gracia. Fortalezcamos nuestra fe y sigamos orando por nuestros hijos, creyendo que emprenderán un camino espiritual y se convertirán en testigos de luz y esperanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos en este tiempo de oración. Que la paz y el amor de Dios estén siempre con ustedes y sus familias. No olviden suscribirse a nuestro canal Oración Universal para más oraciones y mensajes de fe. Dios les bendiga.